¿Por qué no va a agarrar el tono? ¿Por qué no va a agarrar el tono? ¿Por qué no va a agarrar el tono? ¿Cómo no? ¿Vos cállate? Hay que decirte que change de tono Sí, también como es ¡Mierda! ¡No, no te estoy jodido! Hoy en mi ventana brisa el sol Y me encontró Me encontré que te conté el sol ¡iste conmigo! ¡¡Nos en de los cielos! ¡Nos en de los cielos! Ponteери a fuego ¡No, ponte! ¡No, ponte! ¡Ponteviéramos! ¡Colejamos con la caja! ¡Seguro con la caja! ¡Seguro con la caja! ¡Seguro con la caja! ¡Segarón! Se ganó ¡Perdín! ¡¡Cerno!! ¡¡Cerno! ¡Cerno! ¡¿De que te quedas bien? ¡Ven por la pared que no valió a ti, pero te vas a tragar, te vas a tragar, tu te llamas al cantar, tu te llamas al cantar, tu te llamas al cantar, si me llores al cantar, ¡Gracias!